Con el verano siempre vienen las vacaciones y a mí estos tiempos me recuerdan mucho cuando yo estaba chiquita y me iba de vacaciones con mi familia en Ensenada, Baja California, Tepic, Nayarit, Cabo San Lucas o Mazatlán, Sinaloa Pero lo importante, con mi familia ¿Cuál fue tu vacación de verano favorita? Es cuando regreso a mi tierra y cuando me encuentro con mi familia que también traigo al esposo también Toda la que pasé en Río Cuando fui con mi familia a Perú Sí, vamos a la finca y hacemos el marrano Está con toda la familia que es amplia, en Latinoamérica es amplia la familia no es solamente mamá y papá, sino vienen los tíos, los primos y los amigos que casi son familia también Y soltamos las mariposas y vemos las gallinas Río es una ciudad muy especial Y vamos a los árboles y cogemos los mangos, las mangas, las fresas Ir al río ¿Por qué te acuerdas tanto de esas vacaciones? Era mi primera vez ¿Visitando Perú? Sí, y salir de este país Me encanté Machu Picchu Siempre lindos, siempre hermosas playas Los zapotes, vemos los animales Hacer comidas familiares, siempre es agradable, las vacaciones son así Pues yo ya sé a dónde quiero ir de vacaciones Yo me voy a ir con usted Por supuesto A la finca ¿Cuál es tu vacación que más recuerdas? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién? ¿Qué es el recuerdo más bonito que tienes de esa vacación?